El de la cámara es superfini, eh. La carcasa es lo grande, la minicamera. Cobretti. Cobretti. Se ha venido en la película de Rambo. Ah, que viene la señora. Ahí la murciana. Vamos con la murciana. Bueno, hemos llegado todos, hemos llegado bien. Felete ha pinchado, pero bueno, no ha pasado nada. Todo bien. Abril la mola. Abril la mola.